porque no sabes, respetá mi opinión, a qué periodista creerle, a qué canal creer, cuál es la verdad, el país está hecho mierda, la gente lo tiene para comer, en el país los alimentos los chicos no tienen un vaso de leche, la inseguridad te mata a 20 personas por día, los políticos cada vez son más millonarios, sindicalistas, la gente no sabe dónde está la parada, en la 9 de julio es una campa, un quilombo, entonces, ¿a quién le crees? ¿a qué canal? ¿a qué periodista? hay muchos que son pseudo periodistas, permíteme algo, y lo digo acá y me hago cargo, el gato silvestre, no trabajaban a dos sobre, no, a dos sobre no, a dos voces, perdón, a dos voces, ¿por qué me equivoqué? y mataba a Cristina, ahora la ura y nada más, ¿a quién le quiero? ¿a Pablo Dugan? ¿a quién carajo le creo? Javier Vileib, dice la barbaridad que dice en televisión, ese payaso que no puede, pero nada, ese es un payaso que le escriben y lo banca un multimillonario que nos pongan nombres porque tiene mucho que ver con este canal. Yo te voy a decir algo, si querés me voy, echame, enojesen conmigo. No, 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 te queremos decir una cosa, te queremos comprometer para un segundo tiempo. No, si me lo digo, pero te quiero decir algo, y déjame decirlo porque esto me importa, ¿cómo extraño la democracia? y no estamos en democracia, hacemos, ¿saben por qué? Porque mientras un abuelo no pueda comprar un remedio, no hay democracia, mientras a un chico le falta un vaso de leche, un plato de comida, no hay democracia, mientras los políticos sigan robando, no hay democracia, mientras los jueces no hagan justicia y sean una mierda garantismo, no hay democracia. Créete que la verdad, yo quiero una democracia plena, que tengamos todos los derechos, y que los periodistas nos llaman jueces y fiscales, que no condenen, que no condenen, que condenen los expedientes, que haya jueces idóneos, probos, o no, ahí es el abogado.